Bueno, hay un proyecto de humanización de la política criminal, eso en que va eliminando tipos penales para sacar de la cárcel a los de la primera línea. ¿Ese es todo el objetivo de ese proyecto? Principalmente al cambiar el tipo penal de concierto para delinquir y para decir que tanto lo que ocurre en la protesta social no tiene por qué ser objeto de concierto para delinquir enmarcado en él y tampoco el tema del terrorismo, tampoco se puede atribuir para quien haga o participe en una manifestación porque es un derecho que ellos han dicho es fundamental y por lo mismo no tendría por qué ser tomado como un crimen el que lo haga. No importa lo que usted haga, no importa. Puede ser matar a un policía, secuestrar a un bus, matar a una persona, no importa. Y sendear un caer. Sí, es increíble. El nivel de arrevesamiento en todas las cosas es increíble. Todo sea por liberar a 200 personajes que están señalados de haber cometido crímenes en el año 2021 en el marco de lo que llamaron ellos el estallido social. Pues muy bien, la Procuraduría lanzó una alerta y dijo que les preocupa mucho, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra. Ahora, esto es increíble, esto es ir en contra del Estatuto de Roma, por supuesto, y en contra de la Corte Penal Internacional con este nuevo modelo de política criminal en Colombia que ellos han dicho es tiene que ser restaurativo y entonces esperemos a ver si el que me roba el celular me paga la factura del próximo mes. Esas cosas las ha dicho el ministro de Justicia, quien, entre otras cosas, decidió salir a defender su idea de la eliminación del delito de incesto explicando que no podía ser posible que dos personas que fueran primos y tuvieran relaciones terminaran en la cárcel, lo que es falso porque el incesto no prevé, no contempla que haya una relación entre primos. Se está hablando de padres e hijos y hermanos. Es lo que habla el tipo penal. Pero bueno, el ministro se hace, habló inclusive para justificar el tema de la eliminación del incesto, habló de Gabriel García Márquez y de sus obras y entonces dijo que 100 años de soledad y que ustedes tenían que leer y ahí se daban cuenta cómo esto ha sido algo histórico y no podían cambiarlo, que había que cambiarlo porque no podía seguir siendo criminalizado. El proyecto va caminando. Estamos esperando en el Congreso de la República, doctor Fernando, que se anuncie, por supuesto, el momento en el que llegue a las comisiones primeras para poder ser discutido. Ya tiene muchos reparos. Vamos a ver cuánto va a durar esa discusión y vamos a ver en qué modo está el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, que por ahora siguen esperando mensajes concretos del gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, más puestos y más contratos. Es lo que están esperando. Esperemos que el presidente estructure el Ministerio de la Igualdad porque puede que haya una posibilidad, ¿no? En esta reforma la justicia es la despenalización de la inasistencia alimentaria, algo con lo que muchísimos podrían estar de acuerdo, pues señalan que es una prisión por deudas y que además van a meter preso a una persona que no paga alimentos, pues ahora sí que preso mucho menos. Este no es un debate novedoso. ¿Por qué no debe despenalizarse la inasistencia alimentaria? Primero, porque es un atentado contra una familia. La persona que no provee los recursos para que los menores de edad puedan desarrollar su vida afecta contra su desarrollo, pero además es una forma de violencia económica contra quien debe asumir los gastos de sostenimiento de los menores. Pero además hay un argumento práctico que me lleva a mí a decir que no debe despenalizarse la inasistencia alimentaria. Es cierto que existen mecanismos en el derecho civil y de familia para que los padres pues cumplan con su obligación alimentaria, pero todos son inútiles. Los padres solamente reaccionan cuando les llega el telegrama de la fiscalía. En este sentido, mi postura es que no debe despenalizarse la inasistencia alimentaria, debe mantenerse como está en la medida, insisto, en que si bien se tendría un muy positivo efecto práctico, como miles de procesos saldrían de la fiscalía, dejaríamos desamparados a muchos padres y madres que tienen que asumir la totalidad de los costos de sus hijos y estaríamos afectando el proyecto de vida de los menores de edad. Bueno, hay una cosa que es de una gravedad extraordinaria y que no se comenta, pero comentémosla nosotros. Para eso tenemos que ser como somos, la verdad por encima de todo. Que hay serias dificultades al interior de la policía y al interior de las fuerzas militares y del ejército en particular, porque hay oficiales que no oyen al mando, que no les interesa el mando. Hay, en lugar de una estructura monolítica como la han tenido siempre, están pasando dificultades de mando muy serias en la policía y en el ejército. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Será verdad? Pues, doctor Fernando, todo tiene que ver con la idea que tiene Gustavo Petro de hacer movimientos al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y el primer movimiento, el primer movimiento, tiene que ver con sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para ubicarla en otro ministerio. Se ha hablado de que Petro en cualquier momento presentará proyecto para crear el Ministerio de Paz y Seguridad Ciudadana. Recordemos que eso es parte de lo que le sugiere el mismo Comisión de la Verdad. Y lo cierto es que no ha podido funcionar por ese lado. Seguramente, si propusiera el tema, le criticarían porque, con todos los impuestos que estamos pagando, aparte de eso, más gasto burocrático, no sería de buen recibo. Y la policía no quiere salir del Ministerio de Defensa. Y la policía no quiere salir del Ministerio de Defensa. Y eso ya lo tuvimos hace muchos años. Es que este salto, este cambio, esta naturaleza extraordinaria del gobierno de Petro no es sino un salto, pero en regreso, un salto hacia atrás. Ya tuvimos policía liberal y ya tuvimos policía conservadora. Ya tuvimos policía dependiente de los ministerios. De los ministerios que tienen una clara vocación política. Eso existió. Eso existió. Y entonces intentó, la idea que tiene Gustavo Petro es pasar la policía para el Ministerio de Justicia. Porque ya desde el Ministerio del Interior le habían dicho, si usted la pone acá, va a crear usted una policía política. Y recuerde que una policía política nunca es buena. Y de pronto mañana el gobierno es de otra tendencia. Entonces, no, una policía política no. Vamos al Ministerio de Justicia con la policía. Y la policía dice, no, no los muevan. Pero además, ojo, no pueden ustedes hacer este movimiento mediante ni el Plan Nacional de Desarrollo que contempla, ojo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo contempla el análisis para poder sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Qué hace el Plan Nacional de Desarrollo hablando de mover a la policía de un ministerio a otro? Pero además, la policía ya dijo que no, que no quería salir del Ministerio de Defensa. Sabemos que Petro estaba insistiendo en el tema, inclusive pretende a través de una norma ordinaria, una ley ordinaria, poder hacer ese movimiento, pero ya se lo advirtieron. Aunque la Constitución no lo dice expresamente, las Fuerzas Armadas están en la Constitución y la ubicación de ellas dependerá de un acto legislativo, más no de una ley ordinaria. Así que la cosa se va moviendo por allí. Al Gustavo Petro no le ha gustado la respuesta que le han dado, pero es lo que es. Bueno, ave María, por Dios, donde no había problemas, Petro los crea. Pero pues es que hay que entender, es que Petro con su movimiento político, le estuvo echando bala a las Fuerzas Militares. Y entonces ahora es el jefe de las Fuerzas Militares. Eso no es fácil, ¿no? Ese es un cambio que no es sencillo. Y hay militares que estaban todavía o empezando su carrera militar o de subtenientes o de tenientes y que hoy están en los altos mandos y que tienen muy cumplida memoria de lo que fue el señor Gustavo Petro. Y de algo que no se volvió a mencionar, de mar, las cárceles del pueblo. Y la manera como Gustavo Petro era el vigilante de las cárceles del pueblo. Los huecos inmundos, inenarrables, donde metían a la gente secuestrada como si fueran peor que bestias, peor que bestias. ¿Y Petro era el vigilante? ¿O estamos engañados? ¿Qué cosa tan difícil, doctor Fernando, entender que quienes violaron los derechos humanos a quienes no les importó la dignidad humana, hoy quieren convencer al mundo de que ellos son los salvadores de la dignidad humana y de los derechos humanos? Eso... Un país sin memoria, un país sin memoria, un país sin historia. El país tiene que recordar el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo. Y en el momento del secuestro, el asesinato de su escolta. ¿Y eso quién lo hizo? Eso lo hizo el grupo de Gustavo Petro. Y en el 19, en 1988, claro. Bueno, muy bien, muy bien.